Tres primeros puestos que fueron en el Rally Eteror en Las Palmas, el Más Palomas también en Las Palmas y hoy en la subida Ico del Alto. Bueno, hablando de esta subida Ico del Alto, ha finalizado aquí dentro de la Copa Peugeot. Tú un poco has sido, no el coordinador de la Copa, pero sí con la persona que siempre estamos en contacto. Porque llevas la clasificación, definitivamente Demetrio Jorge ha sido el campeón. ¿Tenemos ya los apuntes de los diferentes puestos? No, hasta ahora no, porque ha habido unas reclamaciones y hasta que no se lleven a efecto... Sin contar esas reclamaciones, ¿cómo ha quedado de momento la Copa? Hombre, de momento sin contar las reclamaciones, pues el campeón de la Copa es Demetrio Jorge. Segundo clasificado, ¿quién sería? Lázaro López, perdón, Juan Padrón. Y tercer clasificado, José Ángel Figueroa. José Ángel Figueroa sería el tercero. ¿Nos comentas algo de una reclamación? Yo creo que deberíamos decirlo, porque si no nuestros televidentes también se van a quedar en esa duda. Bueno, pues sí, una vez finalizada la prueba, se han presentado unas reclamaciones. En la Copa Peugeot se puede reclamar a nivel interno y entonces, bueno, pues han habido dos reclamaciones. Una de Juan Padrón a Demetrio Jorge y otra de Demetrio Jorge a Juan Padrón. Es decir, ha sido recíproco, entonces ahora mismo los vehículos están presentados y el lunes se llevarán a las instalaciones de Peugeot y se llevará a cabo la verificación. Qué lástima que pasen este tipo de cosas, pero en fin, las carreras son así y todo el mundo puede presentar una reclamación. Es un tema que está ahí y ya informaremos también a nuestros televidentes. Hablamos de Lorenzo Raya. Esta temporada ha finalizado. ¿Podemos decir algo de la próxima, Lorenzo? ¿Algún proyecto? Bueno, pues no, la verdad es que aún no podemos decir nada. Seguimos intentando, luchando por algún proyecto que nos pueda hacer subir un escalafón más, pero hoy por hoy todavía no tenemos nada y casi me inclino a decirte que el futuro de momento va a ser seguir con el 309 y lo que sí intentaremos es, en la medida que podamos, seguirlo mejorando porque te puedo decir que aún tenemos un grupo A que va con frenos de serie, ¿no? Entonces intentaremos seguir.